Bienvenidos a una nueva edición de 3356. Es un gusto recibirlos, es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. Arrancamos. Nuestro país tiene un sistema de partidos fuerte, sólido, que tiene una raíz muy profunda. Y por lo tanto, ser un partido chico en Uruguay es una cosa compleja. ¿Cómo ser un partido chico y no morir en el intento? Esa es la temática que esta noche vamos a estar tratando aquí en 3356. Presentamos el tema con este tema. Uruguay tiene un sistema de partidos políticos consolidado, estable y con fluctuación electoral relativamente baja. Luego de un largo periodo de bipartidismo, nuestro país ha ido modificando su biografía política, abriendo paso a un nuevo espectro de tres partidos que podrían denominarse como tradicionales y consolidados. Actualmente, cinco partidos cuentan con representación parlamentaria. El Frente Amplio, actualmente el Partido de Gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular. En las elecciones presidenciales de octubre de 2014 participaron también el Partido Ecologista Radical Intransigente, PERI, y el Partido de los Trabajadores. Estos dos partidos no obtuvieron representación en el Parlamento. En cambio, la Unidad Popular obtuvo una banca en la Cámara de Diputados. Por otra parte, en las elecciones departamentales y municipales en Montevideo de mayo de 2015, participó el Partido de la Concertación, que dio origen al Partido de la Gente que desde 2016 se registró como nuevo partido. Podría decirse que el panorama electoral en nuestro país se divide claramente en dos partes. Los partidos tradicionales que en algún momento alcanzaron la presidencia, y los partidos chicos como aquellos que pujan por un lugar en el sistema político pelean por una porción del electorado que les permita obtener representación parlamentaria. Según los datos de los últimos sondeos de intención de voto para las próximas elecciones, los partidos chicos se dividen entre ellos aproximadamente un 7% del electorado, por lo que juntos obtienen un guarismo similar al del Partido Colorado, partido tradicional con menor intención de voto. En el último periodo de gobierno, el rol de los partidos chicos con representación parlamentaria ha sido por momentos importante a la hora de las decisiones a nivel legislativo. El partido de gobierno ha tenido dificultades a la hora de aprobar leyes, y en varias oportunidades han sido los votos de sus escaños los que han asegurado la aprobación de las mismas. Quedó presentado el tema de esta noche. En el próximo bloque vamos a estar conversando con el sociólogo Agustín Canzani para de alguna manera tener una perspectiva histórica sobre este asunto aquí en nuestro país y qué puede pasar también de acá en adelante, por ejemplo, en el próximo periodo electoral que ya se viene. Arroba3356TNU es nuestro Twitter, se pueden comunicar allí con nosotros. Hacemos una pausa, la primera, y ya venimos. ¡Gracias! 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 Hoy, en 3356, hablaremos sobre el rol de estos partidos en nuestra democracia, sobre las dificultades que enfrentan para subsistir en un sistema político fuertemente marcado por los partidos tradicionales, y nos enfocaremos en los desafíos que se presentan de cara al próximo periodo electoral 2019. Agustín Calzani es sociólogo, analista político y director de la Fundación Libre Sedeña. Agustín, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Lo primero que me gustaría es que nos ayudaras a, de alguna manera, conceptualizar este asunto, porque hemos tenido problemas... No, fue fácil hacer este programa. Algunos de los partidos a los que invitamos consideraron que el calificativo de chicos no se ajustaba a la categorización, de alguna manera, y señalaba, no, no, nosotros no nos consideramos un partido chico, por lo tanto, no tenemos nada que hacer allí. Y, por lo tanto, hubo gente que se bajó de este programa. Son partidos chicos. Bueno, voy a responderte con una anécdota. Justo la siguiente semana pasada fue el Congreso de la Asociación Mundial de Opinión Pública en Colonia, y me tocó evocar con mucho sentimiento, mucha idea, a Luis Eduardo González. Y no en ese momento, pero ahora que me haces esta pregunta, recuerdo que Luis Eduardo González me contaba de una polémica que tuvo con un colega después de las elecciones de 1971. Ajá. Porque el otro colega decía que se había roto el bipartidismo en Uruguay. Y él decía que no, que Uruguay por ese momento tenía un sistema de dos partidos y medio. Y el Frente Amplio había llegado al 18% del electorado. Quiere decir que eso te da una idea de lo que consideraba... Claro, era medio chico. Digamos, esto no se puede responder tampoco, yo diría, de manera categórica, porque... Sistema de partidos que tenga cada país, el sistema de gobierno que tenga, el tamaño y su nivel de incidencia potencial puede ser diferente. Por ejemplo, en un sistema parlamentario hay partidos relativamente pequeños. Por ejemplo, pueden tener menos del 10% del electorado. Caso típico lo fue durante mucho tiempo Convergencia y Unión, el partido catalán por excelencia. Que sin embargo, en el momento de formar gobierno, cuando ninguno de los dos grandes partidos españoles llegaba a tener la mayoría absoluta, tenía incidencia y tenía una incidencia política muy importante. En el caso uruguayo, el escenario es malo para los partidos que yo diría están por debajo del 10%. Ahí están. ¿Por qué? Primero, porque hay partidos grandes relativamente consolidados. Más allá que el partido colgado cayó mucho en los últimos tiempos, nunca bajó el 10% del electorado. Segundo, porque si bien es fácil crear un partido, lo cual genera esas tentaciones. En Uruguay es muy fácil crear un partido. Hay que hacer pocos trámites, hay que presentar un conjunto de firmas, y hay que sacar una cantidad limitada de votos en las internas primarias de los partidos. Pero es difícil ser exitoso. ¿Por qué? Porque nuestros partidos siguen teniendo todavía una capacidad de representación que para buena parte de la población implica, no voy a mirar esas ofertas alternativas. En Uruguay, cuando... Yo diría, a ver, partidos de menos del 10% para nuestro sistema político, en general, razonablemente, sin que esto sea un demérito, tiene a ser calificado como partidos pequeños. Sí, y en todo caso nosotros queríamos con partido, cuando poníamos partido pequeño, categorizábamos así el asunto, era porque de alguna manera lo teníamos que hacer, porque podríamos decir, podríamos haber utilizado otras expresiones, partidos nuevos, pero tampoco contemplaba todo el universo, porque hay partidos que no son tan nuevos y sí son pequeños. Entonces, bueno, lo cierto es que tuvimos allí alguna dificultad a la hora de conformar la mesa que va a venir en el próximo bloque. En Uruguay, ¿cuándo aparecen los primeros partidos chicos que empiezan de alguna manera a ofrecerse electoralmente? Obviamente, estoy hablando de los que tradicionalmente estuvieron en el país y gobernaron y cogobernaron, fueron el Partido Nacional y el Partido Colorado. Bueno, este es un gran problema, porque en términos estrictos, los partidos que llamamos tradicionales, que ahora tendemos a llamar fundacionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, nacen con la República. Exacto. En la primera elección, en 1830, están esos partidos. Dicen quienes saben de este tema que después de los partidos ingleses, son de los partidos más antiguos del mundo. Y además tienen... Te pido 30 segundos, porque tenemos que hacer una pausa, porque hay un micrófono, no sé si el mío o el tuyo, que se murieron. Entonces, hacemos una pausa, corregimos el micrófono de Agustín, y volvemos en un programa que arranca complejo, señores. Pausa y venimos. Estamos de nuevo, señores al aire, con Agustín. Gracias y disculpas, Agustín. Empezábamos, de alguna manera, a ver cómo, a partir de cuándo, empiezan a aparecer nuevas opciones electorales en el sistema político uruguayo. Hay de todo. A ver, los llamados partidos de ideas, partidos socialistas, partidos comunistas, fueron partidos pequeños. Es decir, fueron partidos que difícilmente superaron el 5% del electorado. Adquieren otra dimensión cuando aparece el Frente Amplio y dentro de ese nuevo paraguas, por así decirlo, electoral, pueden tener otra potencia. En otros casos son partidos, por lo general, que representan escisiones, yo diría, temporalmente limitadas, o divisiones que se limitan a un periodo de tiempo de los partidos tradicionales. En algunos casos, con un poquito de mayor envergadura, recordemos a los blancos independientes, por ejemplo, durante cierto periodo. En otros casos son lo que llamamos partidos que tienen más que ver con cuestiones de expresiones de ideas, como es el caso del Partido Comunista, Partido Socialista. Hubo también intentos de partidos vinculados a un legado. Recordemos que después de la dictadura hubo intentos de mantener el legado de la dictadura militar a partir de eso. Ahora, prácticamente no hay casos notorios, por así decirlo, de que esos partidos fueran demasiado relevantes en el sistema político uruguayo y en general lo que trataron de hacer es generar otro tipo de alianzas. Claro. Como ocurrió, por ejemplo, con el Partido Socialista, hay grupos escindidos del Partido Nacional, del Partido Colorado, está la trayectoria de Enrique Herro, se puede vincular con alguno de esos intentos, etc. Yo diría, lo que cambia el escenario político en Uruguay y que hace que algunos de esos partidos pequeños adquieran otra envergadura es el suscribimiento del Frente Amplio de 1971. Claramente. Obviamente, el Frente Amplio, a partir de su creación y en su vida relativamente corta, en términos históricos, se transforma en un partido tradicional más. Yo recuerdo que esto lo decía Gerardo Caetano ya hace 20 años atrás, aquello del sistema de creencias, de valores, de símbolos que unifican, terminan transformando al Frente Amplio en un partido tradicional, pero quedan en el sistema político, a pesar del surgimiento del Frente Amplio, pequeños otros grupos que siguen su trayectoria por afuera. Y además después hay exiciones también del Frente Amplio y cuestiones por el estilo. Es decir, así todo, sabiendo que hay poco espacio para el éxito, la experiencia de los partidos chicos sigue siendo una experiencia que se reproduce. Bueno, porque en general uno tiende a pensar, y esto lo usamos mucho cuando miramos una campaña electoral, que hay como tres grandes objetivos de un partido. Un primer objetivo es lograr la mayoría, ganar, pero no siempre todos pueden tenerla. Y además, en un sistema que no es parlamentario, y por lo tanto ganar en un sistema de tipo más presidencialista, como el caso uruguayo, lograr la mayoría no es para todos. Hay un segundo objetivo que es tener un buen score, es decir, tener una buena cantidad de votos. Pero hay un tercer objetivo que a veces tienen los partidos, que es agendar ideas o personas. Y buena parte de lo que llamamos partidos de ideas, por ejemplo, son partidos que lo que les interesa es que esa idea llegue al conjunto de la sociedad. Yo diría que hoy, entre alguno de estos partidos que podríamos llamar de pequeño porte por el momento, dejemos abierto el diagnóstico, hay cuestiones de este tipo. Claramente el PERI es, de alguna manera, un partido de ideas. Claramente Unidad Popular también lo es, aunque tiene algo que ver con una tradición ligada al Frente Amplio en su momento. El Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores también. En el caso del partido de la gente, uno tiende a pensar que está más vinculado a una persona. Su cuerpo de creencias es un poco más difuso. ¿Sí? Y uno podría seguir analizando. El Partido Independiente. También, y lo que ahora se podría generar en torno al Partido Independiente. Y recordemos que también hubo desvíos que luego volvieron, a veces al mismo lugar. Claro. El caso más notorio es el nuevo espacio. Es decir, el nuevo espacio es la decisión del Partido Popular y Gobierno del Pueblo, lista 99, y el Partido Democrático de los Trabajadores, el Frente Amplio, va con la candidatura de batalla en 1989. En un momento se pensó que podía competir con el Frente Amplio, realmente lo superó. Alcanzan en torno del 8 y pico por ciento de los votos. Luego, una parte de eso se vuelve al Partido Colorado, originariamente. Otra parte, encabezada por el senador Michelini, queda como nuevo espacio durante dos legislaturas. Y luego, perdón, eso se separa y una parte vuelve al Frente Amplio, la parte mayoritaria, y otra parte queda en lo que es el Partido Independiente. Claro. En este escenario, ¿qué se puede esperar para el futuro? Porque, por ejemplo, siempre fue una aspiración, por ejemplo, del Partido Independiente, transformarse allí como el gran articulador, cosa que nunca logró, por otra parte. O porque nunca fue necesario, o porque no logró, digamos, conformarse como una pieza en ese sentido. Pero, ¿qué se puede esperar para el futuro de estos partidos? Acá hay un dilema. Es que el posible éxito de esos partidos que son más pequeños depende mucho más de lo que otros hagan que de lo que ellos hagan. Claro. Por varias razones. Primero, porque para lograr un lugar bajo el sol en términos electorales, son partidos con pocos recursos, con poca tradición, en general con liderazgos que no son tan conocidos. Entonces, hacerse un espacio en la discusión pública les cuesta. Claro. Es una... Le cuesta a todos los partidos que son pequeños en cualquier lugar. En determinadas circunstancias pueden lograrlo, pero es una tarea difícil. Segunda cuestión, que es muy relevante. Lo que tú decías del Partido Independiente, que en algunos momentos ha expresado esta opinión de ser un partido de Isabel. Bueno, porque depende de los resultados. Claro. Por ejemplo, si un partido logra mayoría parlamentaria, eso no está bien. No es necesario articular con otro de repente. Ha tenido algunas oportunidades en donde ha logrado estar la aprobación de la despenalización del aborto, la legalización del aborto. Pero es una cuestión más compleja, porque en Uruguay tenemos también cierta tradición de alianzas más globales. La hicieron los partidos tradicionales cuando ganaron. Es decir, desde el retorno de la democracia hasta hoy, en los momentos en los cuales no gobernó el Frente Amplio con mayoría parlamentaria. Es el único partido que la ha tenido. Los dos partidos tradicionales han establecido coaliciones parlamentarias que apoyaron a los gobiernos. En algún caso con participación en el parlamento y en otro no. Y eso no dejaba demasiado espacio para otros. Pero el diagnóstico yo diría está abierto. Está abierto porque hay que ver cómo se divide el electorado en términos de sus preferencias. ¿Cuáles son los pesos relativos, no solo de estos partidos más pequeños, sino también de los partidos más grandes? Y cómo se arma, en todo caso, esa posible base de sustentación del gobierno o de sustentación también de la oposición. Claro. Pero tengo la sensación de que hoy el debate de cara a las próximas elecciones va a estar fuertemente polarizado. ¿Esa polarización ayuda a que las expresiones más pequeñas se cuelen en el debate? Bueno. Poco. En principio es un escenario un poco más difícil porque tiende a favorecer a los representantes más típicos de esos polos. Una situación de polarización. Pero puede haber matices. Por ejemplo, en los hechos uno puede identificar en una parte importante del discurso de Unidad Popular, Ante Asamblea Popular, un conjunto de críticas hacia las posiciones del Frente Amplio referidos a la evolución o involución, según como uno lo mire, de sus posturas históricas. Y entonces, en un momento que hay cierta disconformidad entre los electores del Frente Amplio, eso puede ser una posibilidad de capturar el electorado. El partido del trabajador puede tener una orientación similar quizás. En el caso del PERI, hay toda una discusión sobre el grado en el cual lo ecologista puede llegar a ser considerado una ideología. Claro. Ha habido muchos esfuerzos, algunos incluso anteriores, en el caso uruguayo, pero lo cierto es que partidos verdes, entre comillas, salvo el partido alemán que se ha mantenido, etc., y que ha logrado entrar en algunas coaliciones de gobierno, y que ha logrado de alguna manera gobernar en algunas ciudades, ha tenido problemas. Bueno, en Brasil pareció tener en algún momento una expresión más interesante con Marina Silva, pero rápidamente... Rápidamente, en ese sentido. En el caso del Partido de la Gente, el discurso viene más, no por una ideología en sí mismo, sino por lo que yo llamaría el enfoque gerencialista, de alguna manera, que creo que es un enfoque bastante común en algunos planteos de cuestionamiento político en los últimos tiempos. Y en el caso del Partido Independiente, hay una reivindicación ahí de un espacio socialdemócrata, pero la verdad es que esto, que ya intentaron hacerlo también otros, recordemos que hubo un movimiento social cristiano en el Partido Nacional, en las elecciones de 1994, si mal no recuerdo, es un espacio que para muchísimos electores o está en el Frente Amplio o está en alguna de las salas de los partidos tradicionales. Entonces, acá hay una disputa muy fuerte, no solo por lo electoral, por los votos, sino también por las identidades. Es decir, para un partido pequeño, electoralmente, lograr un lugar bajo el sol supone generar una identidad y que esa identidad sea lo suficientemente distintiva como para que un conjunto relevante de electores, de alguna forma, diga, bueno, yo me identifico con esto. Y ni que hablar que hay otro asunto, que vamos a hablar en el próximo bloque, que no tuvimos tiempo hoy, que está vinculado al financiamiento de estos pequeños partidos, que con expresiones electorales pequeñas, tienen financiamientos pequeños. Sin ninguna duda. De todas formas, déjame decir una última cosa. Yo creo que eso que era extremadamente difícil hasta hace dos campañas, es decir, si no estabas en la tele no existías y por lo tanto prácticamente era muy difícil entrar en ese nivel, ahora creo que puede tener dos variantes. Primero, porque hay mucha comunicación que no va por los medios tradicionales, redes sociales, etcétera, internet, más allá de las movilizaciones tradicionales. Y segundo, porque empieza a haber una... Si se termina de legislar adecuadamente, empieza a haber una cierta posibilidad de llegar a determinados medios para otros partidos y eso, no digo que empareje la cancha, porque las canchas claramente son diversas por los tamaños partidarios, pero puede generar una nueva relación. También hay que ver si esos partidos pequeños son partidos que logran mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos países ha ocurrido, y en el caso latinoamericano ha pasado más de una vez, que en determinadas coyunturas esos partidos tienden a crecer. Por ejemplo, desencanto con el liderazgo político. Recordemos el que se vayan todos en Argentina. Y vinculado al que se vayan todos y a esa especie de vacío que sentía la gente en términos de representación, hubo personalidades de partidos pequeños que lograron votaciones muy importantes. ¿Qué pasó? No la pudieron sostener. Claro. Agustín, gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto como siempre. Gracias por la invitación. Agustín Canzani nos acompañó en este bloque. Ya hacemos una pausa y van a estar acompañándonos, como lo decíamos, integrantes del PERI, integrantes del Partido de los Trabajadores, y también de la Unidad Popular. Señores, seguimos en 3356. Es un gusto recibir al diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes. A Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores. Gracias, Rafael. Buenas noches, gracias a ustedes. César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI. Gracias, Romano. Gracias por acompañarnos. Un lujo. Lo primero, y tiene que ver con lo que decíamos al comienzo también con Agustín Canzani. A ustedes no les duelen prendas y decimos que estamos ante partidos chicos. Sí, vamos a decir partidos pequeños. Pequeños. Pequeños, con historia. Sí. No, pero que una cosa no quita la otra. No, no, claro. No en el sentido de un análisis de que, bueno, de repente somos partidos sin historia, en el caso nuestro, 50 años de existencia, como 26 de marzo, ahora dentro de Unidad Popular. Hablando de una permanencia en el tiempo. Y sí, muy vinculado también a lo que se manifestaba acá o se manejaba como la existencia siempre en el Uruguay de partido de ideas. Claro. Y la relatividad de lo pequeño y lo grande, sobre todo para lo que tenemos algunos años en la vida política, donde hemos visto hacerse muy grande lo pequeño y hemos visto pasar a ser muy pequeño lo que era grande, ¿no? Claro. La dinámica de la historia no parece tan estática como a veces hace parecer el relato, ¿no? Como que acá siempre ha habido partidos así, establecidos. No ha sido así, ha sido formalmente sí, pero en realidad tenemos partidos que son múltiples partidos dentro de sí mismos. Estamos pensando, escuchando la historia del Partido Comunista, que cuando después de la Segunda Guerra tuvo una votación extraordinaria, ¿verdad? No es que siempre estuvo una dimensión pequeña. Por tanto, hay una dinámica. Y sí, somos partidos pequeños, pero con una proyección nos parece, en un momento de crisis como el que vive el Uruguay y la región, que da lugar a, y creo que plantea como necesidad, el surgimiento o la consolidación de fenómenos nuevos. Rafael. Sí, creo que un poco lo que decía Eduardo sobre los partidos llamados mayoritarios, yo creo que hay que decir que no son partidos, son coaliciones o cooperativas electorales donde la distancia muchas veces entre una agrupación política y otra, un candidato y otro, son enormes. Y entonces, en gran medida, sobreviven gracias al doble voto simultáneo. Es decir, gracias a la ley de lema, es la posibilidad de que se sumen personas muy distintas y grupos políticos muy distintos en el mismo partido. Y eso, de alguna manera, es una especie de corset al régimen político que atenúa o enlentece un proceso que en América Latina ha sido de descomposición de partidos históricos en toda América Latina. Uno piensa en Acción Democrática y COPEI en Venezuela, el propio Partido Justicialista, y hablar del radicalismo, en Argentina, partidos históricos en Bolivia, el MIR, ya nadie se acuerda, el movimiento revolucionario de Bolivia tampoco. Por lo tanto, creo que es un fenómeno que acá está atenuado por esa cuestión electoral, que le pone como muletas a los partidos llamados históricos. Que con la historia que tuvieron tienen bastante poca relación. Creo que el punto que está colocado desde el punto de vista del Partido de Trabajadores, es un partido que también tiene toda una trayectoria, surgió en la época de la lucha contra la dictadura militar, tiene una inserción vinculada sobre todo a la lucha del movimiento obrero, también sectores juveniles, es colocar la necesidad de superar justamente este régimen social donde rotan los partidos en el poder, pero las condiciones de vida populares no cambian sustancialmente y en muchos sentidos, más allá de los vaivenes de cada momento, bueno, tenemos una situación de mayor acaparamiento de la tierra, tendencia a una contaminación ambiental enorme, toda una serie de condiciones de vida populares que hoy en muchos sectores son más empobrecidas que antes. César. Bueno, yo diría que, mirá, tenía, me gustaba más en vez de chico pequeño justamente, la palabra creo que da mejor cuenta de lo que hoy somos, y justo traje este libro que se llama Los límites del crecimiento, del cual el que encuentra uno saca una especie de cinco de oro. Este libro, esto fue escrito en el 72, y nos decía cómo iba a terminar el planeta si seguíamos creciendo en el 2000 y de ahí para adelante. Y termina así, tal vez por eso James Petras, el analista internacional que escuchamos permanentemente, que da cuenta de cómo anda al mundo en muchos aspectos, dijo hace poco que ser de izquierda hoy es defender lo que queda del planeta. Entonces, este libro habría que hacer un análisis politoglótico para ponerle los límites del crecimiento a los partidos que hoy son grandes. Una lista que viene a ser como una especie de partido dentro de otro, que es la 711, de ser muy grande tal vez termine en muy pequeña. Y hay otros que, habiendo tanto indeciso, por ahí 20 y pico por ciento seguro en todas las encuestas, podrán dar la sorpresa menos esperada por los politólogos en esta oportunidad. En todo caso hay una parábola, a mí no me importa si somos pequeños o grandes, porque es relativo, es momentáneo. Hay una parábola que para mí expresa claramente lo que yo siento y nuestro partido siente. Y ciertamente una vuelta se incendiaba una pradera y había un picaflor que iba y volvía al arroyo con una gotita de agua. Iba y tiraba la gotita de agua en el incendio, levantaba otra, tiraba la gotita de agua en el incendio y lo para el elefante, el león, los monos, todos lo paran. Y dice, oh, picaflor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pensás que vas a apagar el incendio que es lo que estás haciendo? Y el picaflor, que no quería detenerse en esa discusión, les dijo, yo hago mi parte. Nuestra parte como partidos pequeños que dentro de esa cantidad de indecisos gigantesca, cuando se decide el parlamento en la primera votación, no la presidencia de la república, será sumarnos a los que ya están haciendo algunos, que es todas las denuncias que hay que hacer contra un sistema de gobierno que se ha vuelto muy corrupto. En el bloque anterior con Agustín hablábamos de las dificultades que tienen los partidos pequeños en el mundo y en todas las democracias para introducir sus temas en las agendas públicas. Por esto de que los partidos grandes son los que gobiernan, en general con mecanismos de coalición preestablecidas o que se van dando en el ejercicio del gobierno y hacen que la visibilidad de los partidos más pequeños, digamos, tenga límites para avanzar. En ese sentido, ustedes cómo han, en el caso de la Unidad Popular, ha logrado de alguna manera romper esa barrera e ingresar al parlamento, en el caso del PERI y del PT no. Pero cómo visualizan esa problemática que efectivamente es así, que está instalada y que probablemente se siga reproduciendo. Más allá de lo que pase electoralmente en el próximo periodo. Mira, yo creo que tenemos que ver el programa un poco más amplio. Uno mira la situación de Brasil, por ejemplo. Bolsonaro, ascenso vertiginoso de alguien que era un diputado ignoto. Nadie sabía ni quién era Bolsonaro hace un año. Lo empezamos a estudiar un poquito cuando en el impeachment, para nosotros un golpe de Estado en regla, que destituyó a Dilma Rousseff, él hace un elogio del torturador que le hacía el interrogatorio a Rousseff en la dictadura militar. Y ahora va a ser presidente en forma plebiscitaria, así que todo indica que va a ganar esta elección, que es una elección completamente amañada por un proceso y un operativo político digitado desde el alto mando militar. Y a nosotros no nos duelen prendas porque si hay algún grupo político que ha criticado tanto al gobierno de la gente amplia como el PT de Lula, ha sido el PT de Uruguay. No estamos defendiendo ni a Dado ni a Lula, no se trata de eso, se trata de visualizar la realidad. Y creo que como en el ascenso de Trump, en otros procesos similares, hay una tendencia de un sector importante, de los capitales, a ir a una guerra contra los trabajadores, a liquidar conquistas históricas como la jubilación, es decir, una reforma jubilatoria que comete la de retiro, a bajar salarios, a empeorar condiciones laborales, a hacer una reforma laboral en regla que Temer la intentó hacer, pero hay que llevarla después a la práctica fábrica por fábrica, por ejemplo, eliminar la jornada de ocho horas. En la legislación de Brasil admite que una persona, una mujer embarazada incluso puede trabajar 12 horas. Entonces, este es el contexto para nosotros y realmente para el Partido de los Trabajadores, la intervención en las elecciones tiene que estar al servicio y vinculada a una lucha para resistir esto, antes y después de las elecciones. Porque hay procesos como el de Temer, que no pudo él capitalizar lo que él lideró. Sí, sí, claro. Terminó siendo un partido... Ni los sectores que lo apoyaron. Ni los sectores que lo apoyaron prácticamente desaparecidos del escenario político electoral. Entonces, también a veces la apariencia no es lo importante, es la tendencia, la película, hacia dónde va. Y en ese contexto nosotros vemos, en todo caso, no estamos todavía en campaña electoral como Partido de los Trabajadores, porque nos parece que tenemos que preparar a los trabajadores, a la población en general. Hay reivindicaciones de las mujeres, sectores gays, etc., de un conjunto de sectores de la población que van a ser atacados en regla por esta ofensiva. Y me parece que hay que prepararse para defenderse de ellos. Las elecciones, la posibilidad de tener una banca parlamentaria, nosotros estamos subordinados a este proceso. Eduardo. Sí, yo creo que objetivamente el sistema está montado para que los partidos de ideas tengan la menor visibilidad posible. Esto no es de ahora. Ha sido una batalla permanente de la izquierda para quebrar ese monopolio informativo y de colocar los temas de debate en la agenda. Ahora, creo que nosotros hemos demostrado en la actuación parlamentaria y con un solo parlamentario que se pueden colocar temas en la agenda y que podés pesar políticamente. El tema de la vivienda es un tema que hoy está en la agenda, incluso se entregan viviendas por parte del gobierno y a la semana va el partido de gobierno y es un acto a las tres cuadras entregar una vivienda a hablar del tema de la vivienda. Eso surgió en una iniciativa de la Unidad Popular. Lo que decía César, la lucha contra la corrupción en particular en la salud, donde seguimos recibiendo cada semana noticias trágicas de lo que implica un sistema que generó las condiciones de la privatización a ultranza de la salud. Son temas que hemos colocado en la agenda. Hemos trabajado también y a nivel parlamentario hemos demostrado sin un esquematismo que no nos permita decir, bueno, si acá hay una cosa que de repente vale la pena apoyar, la apoyamos, poniendo condiciones. El debate sobre la reforma de la caja militar fue un debate que nos tuvo en el centro y hubo modificaciones en la reforma porque nosotros estuvimos dando esa batalla junto con nosotros. Entonces, creo que se puede, que podemos colocar temas en la agenda porque además, también lo decía hoy César, estamos en una nueva realidad. Yo no comparto el análisis que hacía Rafael en cuanto al golpe en Brasil. Estuvo hace unos días Jair Cris que acá fue terminante. Ahí, golpe no hubo. El socio de Dilma puso en práctica un elemento constitucional, se quedó en el gobierno para seguir con un programa que estaba establecido. Ahora sí, viene una situación distinta con Bolsonaro. Esto es el fascismo. Ahora, debemos reflexionar. ¿Y por qué se llega a esto? O sea, ¿quién habilitó y quién abrió estos caminos para que estos fenómenos se instalen? De ahí la importancia a estos partidos hoy llamados pequeños y de ideas para cambiar el eje del debate y colocar otros temas que son el cambio de modelo como la única manera de superar esta crisis que vive hoy el Uruguay, que vive hoy la región. Entonces, creo que podemos colocar los temas en la agenda, que hay que romper barreras. Obviamente, el estar en el Parlamento te facilita. Y vamos a una elección parlamentaria. Creo que ahí importa que la gente entienda que es importante que los partidos de ideas estén representados en el Parlamento. Sí, no, yo tampoco compartía el análisis de Rafael. Yo creo que justamente esa izquierda... Yo fui frente a Amplista desde que me conozco y Palos recibí, sus gases recibí cuando correspondió allá en el 83 y el 84. No regalo prenda. Pero en el 2006 al 2007 ya me empecé a ir cuando paso por el Instituto de Colonización con mucha gente. Estoy esperando que me llamen todavía, pero bueno, tengo la esperanza. Y además se habla de instalar dos plantas de celulosa a 5 kilómetros de distancia una a la otra, bondia y ENSE, por suerte ENSE, de triste trayectoria en España, en Pontevedra, con Delia Villalba, ¿no? Con Delia, sí. Hicimos un gran trabajo con Pablo Antoria, mucha gente, incluso del partido de ellos. Y Tabaré Vázquez había dicho que estaba totalmente en contra de la instalación de la planta de celulosa. Resulta que ahora las abrazan. Y quieren meter una que es tres veces más grande que esta, que es grande, porque es la más grande del mundo, en el río Negro que tiene un caudal, diez veces menor al río Uruguay, y que a veces no corre. Por eso estamos últimos días, no sé si traje por los muchachos acá de repente, si no, firmaron ley de riego que tiene que ver con esto también, aguas paradas, aguas que se pudren. Yo creo que tenemos suficiente visibilidad y es lo que corresponde en un país como este, que es un país lindo por lo democrático. Acá estamos hoy en el Canal 5, nosotros hemos estado en todos los canales, 4, 10, 12, radios de AM, radio FM, hemos recorrido todas las radios acá, hay libertad. Y nosotros tenemos en este momento, los domingos, el programa más escuchado de la radio. Sin duda, nos quedamos a veces sin gente que pueda entrar a través de... Porque hablamos de esto, de ecología, de corrupción. Y la izquierda, lo que pasó con la izquierda, Latinoamérica y Centroamérica, es que terminó haciendo lo mismo que la derecha. Y por algo tenemos ahora todos los problemas que tenemos, lamentablemente entregándole el PT brasilero, ¿no?, a la izquierda brasilera, a Bolsonaro, un fascista, casi, diríamos un fascista. Un fascista. Pero, ¿cómo explicamos que el hijo de Lula, más pobre que yo mismo, que soy pobre también, llegó a donde llegó? Primero o segundo exportador de carnes de Brasil, uno de los hombres más ricos del Brasil, el hijo de Lula. ¿Cómo podemos explicar que los hijos de la señora K. Kirchner sean ricos y acaso sin trabajar? ¿Y cómo podemos explicar lo de Javier Vázquez aquí, en el Uruguay? Que tiene que ver con la esclavización financiera, que también estamos juntando firmas nosotros permanentemente, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad, contra la esclavización financiera también. ¿Cómo explicamos lo de Javier Vázquez? Porque me acabo de enterar de gente de la asociación de funcionarios, para eso necesitaría fueros, yo un poquito también. Es necesario que entren todos los partidos chicos y que haya fueros para poder hablar sin tener problemas, pero no los voy a tener porque este es un país libre, democrático, en donde se puede hablar. No como otros. Entonces hay un contrasentido, ¿se necesita o no se necesita fueros? Pero solo los fueros no, los fueros no para los que lo usa Sendik, no para los que los usa Cristina Kirchner en la Argentina. No, pero Sendik no tiene más fueros, hace rato. ¿De qué está hablando? No, va a querer llegar al Parlamento para tener fueros. Ah, bueno, pero hoy no tiene fueros, está bien. Ah, no, no, quedate tranquilo que va a querer llegar, no, no, va a querer llegar al Parlamento. Está bien, ahí va a querer llegar al Parlamento. Está bien, ahí va a querer llegar al Parlamento. No, lo que te iba a decir, y es lo que importa, que parece que Javier Vázquez también tiene que ver y es la empresa que se encarga del entintado de los billetes. ¿Parece? Parece, sí. Ah, pero hay prueba de eso. Si vamos a hacer denuncia, tenemos que hacer denuncia con prueba. Ah, pero no estás enterado, en el Día del Periodista tenés que estar enterado. De la Asociación de Funcionarios del Banco República se denuncia, y eso es de cajón, además fue en una radio grande, en El Espectador, que el hijo del doctor Tabaré Vázquez tendría que ver con el entintado de los billetes. Y vaya casualidad, en un año van reventando más de 60 cajeros que están dejando sin dinero a muchos pueblos del interior y después te obligan a usar la tarjeta. O sea, nosotros si llegamos al Parlamento vamos a seguir en este nivel, en este nivel, porque lo que nos tiene abombados es que haya 800.000 trabajadores en este país haciendo lo que yo hago con mis manitos en el campo, pero para ganar menos de 20.000 pesos por mes. ¿Vos podrías vivir con menos de 20.000 pesos por mes? Son 800.000. Entonces, yo soy de izquierda y digo, la izquierda pidió, nos pidió, me pidió para gobernar este país, para decirme después de tantos años en la intendencia y 15 en el gobierno, que tiene 800.000 personas ganando eso, eso no es ser de izquierda. Con respecto a otro de los temas que hablábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos, y allí hay varios mecanismos, hay una ley que está a estudio del Parlamento, que tiene varios asuntos que todavía no están resueltos, pero hay un primer escalón que es justamente la cantidad de votos, cantidad de recursos que obtiene el partido para una próxima campaña electoral, o para el propio funcionamiento en el periodo interelectoral. Allí, ¿cómo se hace? Desde estos partidos para financiar el trabajo permanente, cotidiano, el proceso interelectoral, pero ni que hablar de una campaña que cada vez sale más dinero, más allá de las nuevas herramientas que hay hoy. Bueno, es el desafío de los partidos pequeños, los recursos. Hoy lo que te da la legislación electoral es que para la elección te dan, de acuerdo a los votos que tuviste, un adelanto que te llega siempre una semana antes de la elección, más o menos, o sea, la campaña la haces a pulmón, la haces a pulmón, y luego te resarsen de acuerdo a la cantidad de votos que tuviste. Va a haber un avance en esta campaña que es con respecto a la presencia en televisión. Exacto. Muy desigual, pero bueno, de acuerdo a lo que se está trabajando. Pero mejor que lo que hay ahora. No, sin duda. Vamos a tener todos los partidos, no solo los que tenemos representación parlamentaria, sino los que se presenten a la elección, un espacio gratuito en televisión para poder difundir las ideas que propongamos. Entonces, en eso, en esa desigualdad que existe en una elección que te determina mucho lo económico, es donde yo digo que la democracia flaquea. Porque aquí no hay forma de negarlo. Vos conseguís simpatía y adhesión de acuerdo a tu prédica, las ideas que tenés, a los que convencés en base a la militancia. Yo creo que esa es la política que sirve, es la que sirve. Pero después te determina todavía en la elección la cantidad de plata que vos ponés en publicidad y en la campaña. No es absoluto, pero lo que es claro, que lo que van a estar peleando en la primera vuelta y luego en la segunda vuelta van a ser los que tengan mucho dinero para poner. O sea, el ejemplo de Trump. ¿Cómo puede ser Trump presidente de un país solo con plata? Porque no es por la inteligencia ni es por su voluntad democrática. ¿Cómo puede llegar a ser Bolsonaro? Porque atrás Bolsonaro hay millones y millones de dólares de la industria armamentista, por ejemplo. ¿Verdad? Se está proponiendo un revólver por casa. En Brasil, imagínate qué negocio para la fábrica de armas. Entonces, para nosotros, y lo decimos sin quejarnos ni sin llanto, lo asumimos como es y la verdad creemos en esa política, en la política de la construcción de la conciencia. Ahora, es un gran esfuerzo militante y una desigualdad muy grande con aquellos partidos que no solo manejan los recursos que le dan, sino los recursos de las empresas que ilegalmente ponen plata para la campaña. Sí, creo que en la campaña electoral yo dije muchas veces que los partidos llamados mayoritarios estaban, de hecho, financiados por grandes empresas. Después, en la declaración se pudo comprobar esto y, claro, la legislación prohibía que la empresa lo financiara, pero lo financiaba el dueño de la empresa, Ornequiano, los dueños de los hábitats, etc., a los que después votan las leyes que le dan ventajas a estas empresas en la contratación con el Estado, o en una cantidad de aspectos como la inclusión financiera u otros que se han mencionado. Entonces, evidentemente, la consigna debería ser dime quién te financia y te diré quién eres. Para nosotros, las finanzas salen del aporte de los militantes y de los trabajadores que simpatizan con nosotros. Por supuesto que la parte de financiamiento público para nosotros es un porcentaje importantísimo. Pero yo me quedé detenido en un temita de la discusión anterior sobre Brasil, no porque sea, bueno, Brasil es hoy apasionante, me parece, para todos nosotros, es muy importante, obviamente. Estamos, me parece que no podemos ver cada episodio aislado, es una película, y todo esto empieza con serias amenazas de los mandos militares al propio Congreso de Brasil, mientras estaba discutiéndose el llamado impeachment. Luego, cuando la prisión o no de Lula, hay presiones directas de General Vilas Boas y otros altos mandos militares sobre los propios jueces. Hay que recordarse que el séptimo voto que definía, o el noveno, ya no me acuerdo qué número era, nadie sabía para dónde iba, y bueno, hubo una presión permanente en eso, y eso fue lo que encumbró de alguna manera la personalidad completamente del segundo orden como Bolsonaro, que empalma con ese proceso de militarización que estamos viviendo. Nosotros, hacia la campaña que viene, lo que nos planteamos, en realidad, es que no está cerrado, el PT no tiene candidatos, el PT de Uruguay no tiene candidaturas todavía definidas. El planteo que hacemos, vamos a una conferencia nacional, le damos a un grupo, es la idea de un polo obrero y socialista, es decir, buscar reunir en torno a un planteamiento de transformaciones revolucionarias en nuestra sociedad, y de la lucha por un gobierno de trabajadores, y también vamos a hacer una conferencia latinoamericana, porque creemos que no podemos ver esta situación que estamos viviendo en toda América Latina, y Brasil es el 80% de América Latina, como un proceso electoral normal. Estamos ante una situación completamente excepcional, y nos vamos a reunir con sectores de la izquierda de Brasil, de otros países de América Latina, para ver cómo se enfrenta. Y el otro día estuvimos en la Embajada de Brasil, repudiando a Bolsonaro, y en nuestro caso queda claro que lo hacemos sin que nos duela prendas ninguna sobre lo que pasó, que denunciamos los procesos que sabemos que hay de corrupción, pero los que los juzgaron son 10 veces más corruptos, incluido Bolsonaro. César, 30 segundos. Yo pienso que va a ser una campaña, no, 30 no, un poco más, va a ser una campaña maravillosa, porque estamos en un país que se presta para esto. La izquierda debe ser condenada por cómo gobernó en Sudamérica. Tenemos que hablar de Nicaragua. Pensar que nosotros cantábamos, hay Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, y estábamos todo el día cantando eso en el 84. Hay que hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, toda la corrupción de Venezuela, por qué se va la gente caminando. También se va de Honduras, ¿eh? Hay que hablar de lo que hizo el PT con Petrobras en Brasil, y hay que hablar de toda la plata que se robaron los K en la Argentina. Y eso está determinando que ahora, lamentablemente, te aparezcan los Macri y los Bolsonaro y vayas a saber lo que aparece acá. Ojalá tengamos suerte. Yo creo, en realidad, mirá, estas calcamonías por el dinero estábamos hablando, esto es donación, estas camisetas maravillosas, ¿ves qué lindas que están? Mirá, no agrotóxicos. Esta es nuestra leyenda, ¿sabes? Esto, primeras que hice, sorteamos un lechón, y a partir de esas camisetas empezaron a aparecer de todos colores. Campaña por el agua. El Canal 10 me fue a entrevistar cuando yo dije, ni bien terminó la elección, que no sabíamos qué íbamos a hacer con el dinero, y eso que no llegamos. Porque nosotros creemos que se está pagando demasiado por los votos. ¿Y cómo puedo hacer yo mismo para aguantar un programa de radio que cuesta su dinero, por supuesto, pero lo pagamos con satisfacción para poder llegar a la gente? No, no, no. Yo creo que está todo bien. Estamos, incluso, yo creo que se paga hasta de más, que hay que bajar ese sacrificio que se le pide a la gente. Es pagar tanto dinero por los votos. Hay que trabajar, los partidos políticos se tienen que acostumbrar a lo que estamos haciendo nosotros, a estar en la calle, porque recién ahora, hace dos semanas, inauguramos un local, ahí enfrente a la universidad, en precioso punto. Pero nosotros trabajamos permanentemente en la calle. Nos habíamos adueñado el callejón de la universidad. Entonces, los partidos políticos se tienen que dejar de acostumbrar de las poltronas y ponerse a nivel del pueblo, porque definitivamente solo son representantes las personas que llegan ahí. Y nada más ni nada menos que eso. Qué honor más grande ser representante de tanta gente. Y nada más que eso. Señores, a los tres. Una cosita. Sí. Muy bien. Y nos vamos. No, porque hubo una mención importante, Rafael, al papel de los militares. Y César decía, la izquierda que gobernó, yo diría, gobernó a la izquierda. que no sea la izquierda. Gobernó a la izquierda, porque el término izquierda hay que reivindicarlo. Y los militares están hablando. Y acá habló el coronel Silva. ¿Y saben por qué hablan? Porque acá ha habido impunidad y en Brasil hubo impunidad y en Chile hubo impunidad. Entonces, es también parte de la responsabilidad de que quienes dijeron que iban a gobernar con la izquierda y no gobernaron con la izquierda, haber dejado allí, invernando a este tipo de fenómenos que solo una izquierda fuerte, verdadera, antiimperialista, democrática, puede frenar, derrocando además la impunidad. Gracias a los tres por haber venido. Un gusto. Gracias a ustedes. Señores, nos vamos. Nos reencontramos con ustedes el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Nuestro invitado del viernes, Pepe Vázquez. Nuestro invitado del viernes, no, 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 no. No, 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 no